Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los videotutoriales de MarkLado.es. Bien, hoy tenemos un plugin, os traigo un plugin que nos va a ayudar muchísimo, que es este de aquí, WidgetContext, que nos va a ayudar a añadir ciertas opciones a los widgets de nuestro WordPress. Vamos a buscarlo y vamos a instalarlo directamente. Vamos a poner aquí WidgetContext y lo vamos a instalar. Es este de aquí, de CasparsDumbis. Bien, no lo vamos a activar porque así veremos la diferencia entre los widgets cuando añadamos un widget. A ver, bien. Bueno, tenemos aquí un widget de prueba que ya lo he creado, que es el texto, ¿vale? Y hemos puesto aquí prueba y hemos puesto... Esto es un widget de prueba, perfecto. Y como vemos, pues nos aparecen las opciones de siempre, de hecho, borrar, pues bueno, le damos a hecho. Vamos aquí a ver nuestra página. Y aquí tenemos nuestra página con nuestro widget de prueba. Vamos a las páginas normales. Epsi. Vale, vamos a ver la configuración de... del theme, ¿dónde está? Personalizar. Identidad del sitio. Bueno, lo tenemos aquí. Cabecera. Menos widgets. Barra lateral del blog. Esto lo vamos a poner en el footer en vez del blog. Vale. Aquí lo hemos puesto solamente en la barra lateral del blog. Bien, lo tenemos aquí en el footer, en el pie de página. Y aquí lo guardamos. Y aquí vamos a ir aquí y recargamos la página. Bien, ahora lo tenemos pues aquí abajo. El widget de prueba. Y este es un widget de prueba. Y si vamos a las distintas páginas que hemos creado, que bueno, ya las tengo creadas, tenemos la página simple, tenemos widget de prueba, widget de prueba y la página de contactar, widget de prueba. Bien. Bueno, pues como vemos, tenemos aquí un widget totalmente normal, igual que añadiríamos siempre. Pero, ¿qué pasaría si ahora este widget, digamos, pues solamente quiero que esta información de aquí me aparezca, pues solamente en las entradas o que me aparezca solamente en ciertas páginas que yo quiera. Pues bueno, para ello tenemos el plugin, tenemos el plugin widget context, que si lo activamos, vamos a ir aquí a apariencia, vamos a ver widgets. Y aquí tenemos pues nuestro widget de prueba y vemos que nos aparecen aquí muchísimas más opciones. Bien, aquí si vamos a settings, iremos a la página de, vamos a salir, iremos a la página donde podemos seleccionar qué cosas podemos tener visibles en nuestro plugin. Ahora, bueno, lo dejaremos todo y ya está. Simplemente es para que veáis cómo funciona este widget, que es súper potente y es fantástico para, pues, editar los widgets que vamos a mostrar en cada una de las páginas, por ejemplo. Bien, aquí tenemos varias opciones. Que se vea, pues, en todas las páginas, que se vea únicamente en las páginas que hayamos seleccionado o en las, en los custom post types o en lo que hayamos seleccionado. Que desaparezca, que no se vea de todas, de las páginas seleccionadas o que no se vea de todas las páginas. Así que vamos a darle ahora, pues, a que se vea el widget de allí donde seleccionemos. Vamos a seleccionar solamente la front page, es decir, la página inicial, la home. Y si vamos aquí y recargamos, estamos en la home, tenemos aquí la foto de portada, aquí abajo tenemos nuestro widget de prueba. Pero si vamos a la página simple, vemos que ya no aparece el widget. Vamos a la de servicios, tampoco, a la de contactar, tampoco. Vamos a la home de nuevo. A la home sí que está y si vamos a ver un artículo, tampoco está. Como vemos, es un widget fantástico para este tipo de cosas. Vamos a ver más opciones. Vamos a decirle que solamente en las páginas de blog. Vamos a darle a guardar. Solamente en la página de blogs, o sea, donde aparecen todos los artículos. Que en este caso, pues como tenemos configurada la página web, como que la home sea donde se van a aparecer todos los artículos, pues va a ser lo mismo. Pero si accedemos en un artículo, vemos que ya no aparece. Si vamos a cualquiera de las páginas que tenemos creadas, vemos que no aparece el widget. Y sigamos, vamos a probar. En todos los posts, vamos a guardar, vamos aquí, recargamos la página y vemos que la página home no aparece, en las páginas del menú tampoco aparecen, pero si vamos al artículo, al artículo sí que lo tenemos aquí, el prueba, este es un widget de prueba. Y así, pues podríamos jugar como quisiéramos. Entonces, vamos a decirle que no aparezca solamente en la página home. Aquí decimos, mira, queremos que aparezcan todos los sitios de toda la web, pero en la página home no. Pues bueno, vamos a guardar y vamos a ir a nuestra página home y veremos que aquí no aparece el widget. Pero si vamos a cualquier página, ahí sí que lo tenemos. Vemos que sí que está, widget de prueba, widget de prueba, vamos a ver dentro de un artículo, en un artículo también está. Así que, pues ya veis que es un widget, es un plugin que es fantástico para mostrar esos widgets en las páginas que queramos. Además, pues mira, también nos permite añadirlo en todos los posts, las páginas y custom post types, nos permite solamente en todos los posts, en todas las páginas, en las páginas 404, en los errores 404, en las páginas de búsqueda de resultados, por si quisiéramos poner, por ejemplo, aquí algo relacionado con la búsqueda, podríamos elegir todas las categorías de ciertos archivos, los tags, las etiquetas, los autores, pues bueno, podríamos elegir muchísimas más opciones. Además, aquí pues también nos permite mostrar algún, este plugin en ciertos momentos o hasta ciertas palabras o ciertos aspectos que queramos. Sin más, este es el plugin que os traía hoy, que es un fantástico plugin para añadir, pues, más opciones a nuestros widgets de nuestro WordPress. Nos vemos, pues, en el próximo videotutorial y espero que os guste. Y recordaros que en margeado.es tenéis, pues, todas las notas del programa de los videotutoriales. Sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!